Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Miren una de las consecuencias de todo esto que estamos viendo con la operación Medusa por un lado, con la justicia independiente por el otro y la lucha contra la corrupción. Pero quiero que ustedes se enfoquen de cara al año 2024. Porque, reitero, el Luis Abinader que nombró a Miriam Germán, a Jenny Berenice y Wilson Camacho era un Luis Abinader ingenuo. Era un Luis Abinader que no conocía el accionar y la dinámica del poder. Algo que no se puede decir de Danilo Medina, Hipólito Magía y Leonel, que con sus luces y sus sombras se conocen el juego del poder. Y digo luces y sombras porque, por ejemplo, el PLD, que yo mismo critiqué y apoyé su salida del poder por un asunto histórico, pero ese mismo PLD gobernó 20 años. Y si República Dominicana exhibe una economía pujante, de alguna manera eso está vinculado directamente a ese mismo PLD. Esa fue la parte buena de su paso por el poder. Pero aquí hay algo que se está dando. Y lo digo, o más bien digo de antemano, tampoco me interesa que Leonel Fernández vuelva a ser presidente en el año 2024. Estoy humanamente convencido de que Leonel cerró su ciclo en el 2012. Pero una cosa es lo que yo deseo. Y otra cosa es lo que en efecto pudiese ocurrir. Y muchas veces confundimos la causa con causalidad. Y no es lo mismo. Señores, hay un nombre que está bailando ahí, aparte del de Lisandro Macarrulla. Y no solo se trata de una familia muy poderosa, sino que se trata de una familia que se hizo mucho más poderosa en los gobiernos de Leonel Fernández. A un punto que se permitieron tener a un ministro administrativo de la presidencia en el segundo gobierno de Leonel. Me refiero a la familia Bonetti. Que debe, en gran medida, su caudal económico a Leonel Fernández. Esa familia, que ya en sí era rica, la hizo asquerosamente rica, Leonel Fernández. Vamos a decir las cosas como son, porque algo tiene que ganar usted observando y viendo medios divergentes, medios como este, que dicen las cosas tal cual. Esa familia le ha ido fenomenalmente bien cada vez que Leonel es presidente. Y a esa familia le encantaría que Leonel vuelva a ser presidente. Hasta ahora, la tendencia en los números, hasta ahora, es favorable a Leonel Fernández. Pero, una cosa son los números, y otra cosa es con qué tú cuentas para sustentar esos números. Señores, tener a la familia Bonetti bailando en el expediente de la Operación Medusa es darle a Luis Abinader una moneda de canje para comprometer a esa familia a que no apoye económicamente a Leonel en el 2024 y dejarlo quebrado. Porque si de algo pueden estar ustedes seguros es que no será Bichini, no será Corripio, no. Será la familia Bonetti la que tendrá el mayor compromiso económico con Leonel Fernández. Entonces, hay que ir desarticulando eso desde ahora. ¿Y por qué dije que Luis Abinader, que llegó en el 20, no es el mismo que tenemos hoy día? Porque en la medida que el poder se va somatizando en él, entiendo que a estas alturas ya Luis Abinader se creyó que él es presidente de República Dominicana, oigan bien, se lo creyó, ya está actuando como tal. Recordemos la manera en que levantó las restricciones sanitarias, eso fue un pique, un pique que cogió con el ministro de Salud. Y por eso, ese discurso solo duró poco más, poco menos de tres minutos, porque era ya el Luis Abinader presidente, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que le cojan de relajo. Ese mismo Luis Abinader quiere su reelección. Y lo que él no ha hecho hasta ahora, lo puede hacer mañana. ¿Y qué es eso? Convertirse él en una variable que afecte directamente que Sibonetti está, que Sibonetti no. Todo con tal de que Leonel Fernández no tenga el mayor caudal de recursos económicos para sustentar su amenaza electoral. Estamos hablando del poder. Estamos hablando de una persona que cuando se vea en el 2023 a las puertas de dar un paso adelante o retroceder, sin dudas dará el paso adelante, pero lo dará sabiendo lo que conlleva eso. De decir su palabra. Esa familia, Bonetti, Bonetti, ese apellido, bailando en el expediente de la operación Medusa, es algo que más temprano que tarde, Luis Abinader va a capitalizar a su favor en detrimento de Leonel Fernández. Lo estoy diciendo hoy. Me la voy a jugar. Anótenlo. Descarguen el video y guárdenlo por ahí. Que la maquinaria reeleccionista hará todo lo posible. Decirle, mira, mijito, ya hablamos aquí, olvídate de eso. Dejate tranquilo, ahí no hay nada, no va nada. Pero mira, tu compromiso con nosotros, no con Leonel. Así será. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren hacer sus aportes para que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y caes directamente en el catálogo de opciones para que hagas tu aporte y nos ayudes a continuar adelante. Es lo preferible, es lo mejor que tú seas nuestro financista. Gracias a toda la gente que ha estado aportando en Patreon que apuesta y cree en la nueva expresión de la comunicación de República Dominicana. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Somos Pueblo hizo una llamada, una convocatoria este fin de semana para que la gente vaya a la Plaza de la Bandera a protestar contra el alza de la tarifa eléctrica. La manifestación no tuvo éxito, fue muy poca gente. Usted dirá el tema climatológico, llovió un poco, entiendo en verdad que eso no era, digamos, un obstáculo, pero hay otros factores que sí incidieron en verdad. Por ejemplo, la gente hoy día no sabe todavía si el desmonte o el stop en el alza de la factura se corresponde con el 30% que aumentó hasta ahora, si se va a quedar así. Y también hay personas que asumen que es un asunto en el cual se vuelve atrás en su totalidad. Ahora bien, hay un tema que no ayudó a esa manifestación y fue el anuncio que hizo el gobierno o las EDES de que a las personas que ya se les cobró el aumento se les iba a acreditar. Pero que si a usted se le generó su factura y no ha pagado, cuando fuese a pagar, al momento de ir a caja, eso se le iba a restar y usted iba a pagar un monto que no se correspondía con ese polémico aumento. A mí, observando el tema, con toda seguridad, entiendo que ese fue el factor que le quitó fuerza a esa manifestación. Ahora, hay algo que sí me preocupa, más que fijarme en que si la convocatoria tuvo éxito o no, más que en las mofas que algunos colegas han hecho de Somos Pueblo, están en su derecho. Esto es libre expresión, esto es comunicación, el que entienda que hay que hacerle un meme a Somos Pueblo, el que entienda que hay que hacer un chiste con eso, pues que lo haga. Lo han hecho conmigo, muchos colegas. Eso no es un asunto que deba causarme ruido a mí cuando pasa conmigo, ni tampoco debería causarle ruido a Somos Pueblo en lo más mínimo. ¿Cuáles son los dos factores que me preocupan? Número uno, queda entredicho el poder de convocatoria de nosotros, los comentaristas que estamos trabajando en YouTube. Es muy difícil que usted me vea a mí hacer un llamado o una convocatoria masiva, porque yo no creo en eso. Pero, amén, eso es una postura personal. Ahora, cuando veo que un colega hace un llamado y la gente acude poco, inmediatamente asumo que eso nos afecta a todos. Porque, como dije, afecta nuestra credibilidad en el sentido de que ya a nosotros hay elementos de poder que nos tiene como gente poderosa, nos tiene como gente influyente. Y ese tipo de huevos no beneficia esa imagen que se está instaurando, que es, además, beneficiosa para nosotros. Eso por un lado. Pero por el otro, me preocupa que si a la gente se le convoca a una manifestación que va directamente vinculada a un tema tan importante, a un tema que trae estrés, a un tema que afecta tu desarrollo social porque tú no puedes desenvolverte, tú no puedes trabajar sin energía eléctrica, la gente acuda poco. Eso me preocupa tanto o más que lo primero. Honestamente, yo esperaba que la gente fuera más. Yo esperaba que el dominicano fuera más solidario con el dominicano. Yo esperaba, una vez más, que el gobierno, el gobierno vea, vea que la masa está atenta. Pero ahora, lo que puede ocurrir es que, ante una próxima medida impopular del gobierno, cuando la gente alardee en las redes sociales de que vamos para la Plaza de la Bandera, el gobierno se lo coja a chiste y le dé para allá con el asunto, creando entonces un malestar mayor. Porque si en efecto se da una reacción adversa, una, digamos, reactancia, que es como se llama eso, reactancia, la oposición que tú haces a cosas que no son de tu agrado. Si eso se da, será para peor. Porque el gobierno le dará para allá asumiendo que la gente no está en protestar. Y se va a encontrar entonces con una sorpresa mayor. Esas son las dos implicaciones sociales inmediatas del revés que sufrió el llamado, la convocatoria de Somos Pueblo en la Plaza de la Bandera para protestar contra el tema de la tarifa eléctrica. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio. Un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Los clasificados de impolíticamente correcto, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado a los 115 mil dólares, pero este, este specimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, seis cilindros, por cierto, este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? y muy, al diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local, pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una corredita, si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta, los clasificados de impolíticamente correcto. Si vamos ya a rumbo a la oficina, no, un paseo tremendo, o sea, en este tipo de vehículos de lujo, realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo, y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión. ¡Gracias!